¡No le digas! ¡Ay, no, no! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Venga, la llave tienes ahí! ¡Más abajo, más abajo! ¡Más abajo! ¡Sácala! ¡Más abajo! ¡Casi llega! ¡Más abajo, casi la toca! ¡Sácala, sácala! ¡Tócale bien, tócale bien! ¡Agárrale bien para que sepas qué es! ¿Qué es, qué es? ¡Agárrale bien para que sepas qué es! ¡Ay, se movió! ¡Sí, se mueve! ¡Agárrale ya! ¿Qué es, qué es? ¡Agárrale! ¡Ya tienes de la mano! ¿Ya sabes qué es? Sí, a ver. ¿Ya sabes qué, seguro? ¿Qué es? ¡Serpiente! ¡Serpiente!